Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de voz. Vamos a hablar de la prueba de sentencia y servicios que se verá hoy. Bueno, esa será una prueba bastante sentimental porque los participantes al parecer van a tener la oportunidad de poder ver a sus familiares. Por eso se les ve las caras tan emotivas a los participantes. Vemos a Emily, a Grecia, a Carla, también vemos a Oquendo y a Tarzán bastante, pero bastante sentimentales, con lágrimas y con cara de tristeza. La verdad es que al parecer los participantes que podrían ver a sus familias podrían ser gama para esta ocasión, pues se les ve muy efusivos y muy emocionados. Yo quiero saber ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién ganaría esta prueba de sentencia y servicios donde le otorgaría el premio a los participantes de ver a sus familiares, además de salvarse del chaleco de sentencia? ¿Opinan ustedes?